Hola amigos de youtube estamos en otro video aqui como pueden ver y estamos en fifa 13 y que vamos a hacer el dia de hoy pues vamos a abrir sobres pero antes como pueden ver tengo 133 mil monedas y ustedes se preguntaran como le hiciste pues he decidido vender a lo que es carlitos vela porque no lo uso y pues vi que se vendia bastante bien lo vendia en 105 y me dieron 99 mil monedas algo asi y pues no vamos a abrir todas las monedas en sobres ahorita pero si ya tenemos un poquito de colchon para poder pues abrir mas y no estar tan preocupados asi que ahi esta ahi tenemos mas cosas que no se han vendido verdad pero bueno vamos a abrir lo que son 5 sobres los tradicionales 5 sobres en euro premio a ver que nos sale vamos a en busca de logro a ver vamos a empezar con el primero a ver que nos sale que nos sale que nos sale que nos sale diavi 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 aqui como pueden ver esta abu diavi oh contratos contratos unas fisicas lesiones cabecero porto ordinense y bueno vamos a enviar a pilater inferencia lo repetido junto a las a las equipaciones no las necesito ahorita este y los jugadores ah tambien los dos porque francamente no los necesito a menos que no los venda pues tendremos que descartarlos como ya dije en el video anterior pero bueno vamos a abrir el segundo sobres a ver que nos sale que nos sale que nos sale hablo un pack de oro y nos sale diarra eh pues mas o menos un pack y pues mas o menos la sana diarra ahi esta ah que más nos salio part in root martir mas contratos una plataforma fisica vamos a enviar a la pilatera transferencia esta tambien junto con estas cosas que yo ya las tengo y que no las voy a usar junto a los jugadores para sacar más moneditas también el de plata y el último de oro y esto lo almacenamos ahí está actualizando el catálogo, vamos a abrir el tercer sobre a ver que nos sale si, vamos a abrir el tercer sobre a ver ¿quién sale? ¿quién sale? ¿quién sale? ¿quién sale? y Amh Amirabt algo así algo no muy conocido pero bueno Moja, ahí pueden ver acá está Amrabat Riviere con Dratos, perdón de una defensa de hecho LD, estas se venden si bien va en 200 monedas eso no sé cuánto valga vamos a enviar a la fila de transferencias esto junto a los jugadores ahí está también esto ahí está y también este este escudo no sé en cuánto se venda pero vamos a enviar la fila de transferencias y esto a almacenarlo en el club ahí está actualizando el catálogo y vamos a ver lo que es el penúltimo sobre ahí está Messi a ver qué nos da Messi espero que nos dé una suerte Messi Messi ¿qué nos sale? ¿qué nos sale? ¿qué nos sale? Otamendi algo así algo bastante malillo como siempre acá está Otamendi argentino pero bueno uno de KBC más contratos una 343 no sé en cuánto se venda otra vez este uniforme que creo que ni lo he ni lo he podido vender el uniforme del Paris Saint Germain más cosas de acá vamos a enviar a la transferencia a los jugadores ahí está como pueden ver y también este ahí está y vamos a almacenar esto como es costumbre y vamos a abrir lo que es el último pack en este video así que a ver vamos a ver vamos a abrirlo a ver qué nos sale y qué nos sale 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 y barane barane nos sale no sé en cuánto se cotice no muy bien creo que no vale mucho pero bueno nos sale en cuánto 1, 2, 1, 2 como sea nos ayuda a eso contratos formaciones vamos a enviar a ver vamos a enviar a la transferencia esto junto con esto y esto y como pueden ver ya se me llenó la pila de transferencias entonces vamos a almacenar unas cositas por ejemplo estas almacenar por mientras en lo que en lo que no se me va viendo esto también y creo que con dos espacios me alcanzaría no me falta uno así que vamos a esperar vamos a enviar a la pila de transferencias este junto a barane primero a ashdown y luego vamos a buscar otro espacio y como pueden ver esto vamos a enviarla a almacenarla y ahora si ya tendríamos espacio vamos a colocarlo no colocarlo en la plantilla activa no me equivoco ahí está enviar la pila de transferencias y esto ya lo almacenaríamos normal y pues hasta aquí este video espero que les haya gustado no nos salió nada bueno con los otros packs y vamos a ver no se cuando haga el próximo pero va a ser muy prontito y bueno nos vemos en el próximo video y hasta luego bye